Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y hasta ahora saludamos a todos esos televidentes que se despiertan, encienden sus televisores y se suman a esta, su primera edición de Noticias Caracol. Como siempre, nuestros periodistas ya hace un buen rato se han ubicado estratégicamente en las diferentes regiones de nuestro país para contarnos los hechos más importantes. ¿Cómo nos despertamos? ¿Cómo amanece Colombia? ¿Cómo está el mundo? Bueno, aquí se lo vamos a contar y por eso de inmediato nos vamos con Catalina Botero al Medellín, Antioquia, donde nos tiene precisamente los hechos más importantes a esta hora de la mañana. Catalina, un abrazo, buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Pues mire, le cuento que en el ojo de la noche les hablaremos sobre un grave accidente que se registró en el municipio de La Ceja. Allí hubo cuatro vehículos involucrados y hubo varios heridos. ¿Qué pasó con estas víctimas y qué habría ocasionado este accidente? En instantes se los contamos, pero en otras noticias les contaremos de un incendio que se registró posterior al partido en una vivienda residencial. ¿Qué ocurrió con las personas que estaban al interior de ella y habría ocasionado este incendio? En instantes también se los contaremos. Y este prototipo realizado por un vigilante de una unidad residencial. En instantes la historia con el ojo de la noche en Medellín. Me hizo sonreír.